Sé que era en serio el día de hoy. Tengo varias cosas en la cabeza, entonces pensé que era el día de hoy. Disculpenme, chicas. Bueno, este es el caso clínico, ¿ok? Ya está en la sección de casos clínicos como tarea. Ahí van a encontrar la liga para descargarlo. Entonces, obviamente viene todo lo que es los datos objetivos. Los datos objetivos básicamente va a ser la información esa porque ustedes van a desarrollarlo, van a desarrollar el diagnóstico, van a desarrollar el plan. Entonces, se trata de una paciente femenino de 45 años que acude al Departamento de Nutrición Clínica del Centro Universitario contra el Cáncer en Monterrey, Nuevo León. Es casada, originaria de Selaya, Guanajuato y recibe en Guadalupe, Nuevo León. Tiene hasta preparatoria y se dedica al hogar. Los antecedentes heredofamiliares. Su abuela materna también padeció cáncer. La madre diabetes tipo 2, el padre hipertensión. Los antecedentes personales no patológicos. El tabaquismo negados. Si cocinaba con leña también fue negativa la respuesta. Alcohol, actividad física y exposición a rayos UV. Mencionaba que sí los presentaba estas actividades, pero anteriormente, obviamente, ya con la patología ya no la presentaba. Como antecedentes personales patológicos, tuvo una ruptura de tendón de Aquiles y tuvo una mastectomía radical modificada tipo maiden en el 2012. Sus antecedentes gineco-obstétricos tienen 6 gestas, tuvo 2 abortos, una cesárea y 3 partos. Y como padecimiento actual, pues es un cáncer de mama que fue detectado en noviembre del 2012. Y el motivo de la consulta que acude al Departamento de Nutrición es que acude a valoración nutricional para orientación sobre alimentación. Y el tratamiento, pues es medicamentos, además de la quimioterapia, con 4 ciclos de estos compuestos. Entonces, básicamente ustedes van a, primero, el primer paso que deben de desarrollar es investigar lo que es la patología. Van a revisar lo que consta o lo que sucede en el cáncer, ¿sí? Y ya después profundizan específicamente en el cáncer de mama, como es el caso clínico. Entonces, eso es lo primero que van a hacer. Un mapa conceptual para ustedes, pues, empaparse de la patología que van a resolver, van a crear la intervención nutricional. No pueden hacer una intervención nutricional si no conocen, pues, la patología. Porque no saben las implicaciones nutricionales, las alteraciones, este, las alteraciones metabólicas, las nutricionales. Entonces, es importante que ustedes hagan este mapa conceptual para que aterricen muy bien lo que es la fisiopatología. Primero, antes de conocer la fisiopatología, pues, tenemos que conocer la fisiología, ¿sí? Del aparato o sistema relacionado. Entonces, básicamente, pues, el cáncer se enfoca más a nivel celular. Entonces, van a hablar un poquito de eso, específicamente en el área de la mama. Primero, en esta sección. Ya a ustedes depende de cómo quieren elaborar su mapa conceptual, pero yo les recomiendo que sea un mapa conceptual, no que sea texto para que puedan relacionar toda la patología. Déjenme mostrarles un ejemplo. No sé si utilizaron, si vieron los ejemplos que les adjunté en... Bueno, este... Estos no me agradan mucho, pero bueno, es para que se den a lo mejor una idea. No se me hacen como muy... Adecuados, pero... Por ejemplo, este es una amenaza de parto prematuro. Entonces, el estudiante colocaba, no ponía lo que era la fisiología, porque anteriormente ya tenía casos que él había resuelto y ya yo les mencionaba que no era necesario que los colocaran, pero colocaban lo que era la fisiología, la fisiopatología y qué factores de riesgo llevaba a una amenaza de parto. Por ejemplo, entonces ustedes van a colocar los factores de riesgo, ¿sí? Que van a llevar o van a afectar la fisiología de las células para presentar un cáncer de mama. O sea, que yo tengo mi fisiología normal, ¿ok? Yo tengo mi fisiología normal, que supongamos que la van a colocar aquí, ¿ok? Entonces, si yo mi cuerpo lo someto a factores de riesgo como estos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber una fisiopatología de cáncer de mama, ¿ok? Y cómo voy a saber o cómo se manifiesta el cáncer de mama. Bueno, los síntomas y signos, diagnóstico nutricional, no lo coloquen. Aquí vamos a poner lo que es las implicaciones nutricionales, ¿sí? Metabólicas. O sea, ¿qué pasa en un cáncer de mama que pueda afectar nutricionalmente hablando? O sea, ¿qué afecta? Bueno, también hay un catabolismo. El paciente empieza a perder lo que son las reservas del cuerpo, tanto musculares como grasas. Nutricionalmente hablando, podemos ver de síntomas y signos que ellos presentan, pues, muchas náuseas, mucho vómito. En los cánceres de mama, pues, generalmente, como hay un proceso, digamos, que de descontrol hormonal puede llevar a un sobrepeso, una obesidad. Entonces, básicamente así va por ahí la intervención nutricional de cuidar, básicamente, el peso. ¿Qué más? Pues, las alteraciones metabólicas que puede tener de nutrientes, la pérdida de cabello, no tanto que sea nutricional, sino es más bien debido al tratamiento médico. Entonces, ustedes van a colocar en una sola página toda esa información. No necesitan extenderse mucho. Lo que es importante es que ustedes sinteticen y lo que sea más práctico para ustedes, que, por ejemplo, vayan a su servicio social y estén en un hospital, si ustedes lo deciden, pues, checan en su ficha, en su manual y ven la fisiopatología. Ah, sí, los signos y síntomas, las implicaciones nutricionales, ya pueden hacer un poquito mucho mejor lo que es su plan nutricional. Entonces, eso es lo que van a plasmar en una hoja. Debe de contener la fisiología, la fisiopatología, los factores que causan esa patología, ¿sí? Y todas las manifestaciones, tanto metabólicas, nutricionales, clínicas y los signos y síntomas que pueda tener el paciente. Casi todo no se enfoquen en las cuestiones médicas, ¿sí? Enfóquense más en lo relacionado a lo que a ustedes les importa, que es lo nutricional, ¿ok? Entonces, no sé si ahorita tengan duda en esta sección del mapa conceptual. No, maestra, yo no. Sí, está claro lo que tengo que saber. Ok, ¿ustedes, chicas? ¿Las demás? No, maestra, yo tampoco. Ok, aquí tengo algo más. Bueno, aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, tienen aquí la fisiología, ¿ok? En este caso clínico, el hígado es el que está básicamente principalmente relacionado a la patología, ¿ok? Entonces, aquí yo ponía, yo pongo, describo la fisiología, pongo a lo mejor un poco de anatomía en una imagen que lo represente, o sea, así general para yo acordarme, ¿sí? Después las causas de riesgo o los factores de riesgo que llevan a la patología, ¿ok? Y luego ya, ¿cómo se presentó esta patología? Bueno, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Qué cambios metabólicos, nutricionales pueden causar esta? Y los signos y síntomas que pueden presentar que afecten al estado nutricional del paciente. Por lo pronto ahorita no vayan a poner diagnóstico, ¿eh? O sea, eso ahorita vamos poco a poco. Entonces, básicamente va a ser el mapa concepto que va a elaborar. Y si se fijan aquí, es una cirrosis hepática. Bueno, las principales funciones del hígado son estas. Mantiene los niveles de glucosa, almacena triglicéridos, sintetiza lipoproteínas, el colesterol por medio de las sales biliares, sintetiza también las proteínas plasmáticas, las globulinas, albúmina, protombina para la cuestión de la coagulación. También tiene mucho que ver en la desaliminación de la urea, también en los aminoácidos no esenciales, en la síntesis, la excreción de hormonas, también de vitaminas y minerales, y también ayuda a desintoxicar, pues, todo lo que es los desechos del cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una diabetes, cuando hay una obesidad y cuando tenemos alimentación malos hábitos? Entonces, generalmente, acuérdense que la cirrosis hepática no siempre es debida a un alcoholismo, también puede presentar un hígado graso que puede ser categorizada como una cirrosis no alcohólica. Entonces, esto me lleva a la cirrosis, estos factores de riesgo me llevan a una cirrosis hepática. Bueno, ¿y qué pasa? Pues va a presentar una hipoglicemia, disminuye la albúmina, ¿por qué? Porque el hígado se encarga de normalizar estos parámetros. Va a haber una acumulación prolongada, va a haber una intoxicación del cuerpo. Los pacientes empiezan a tener confusión, de hecho, tienden a ser muy agresivos, pero son por la intoxicación que tienen, que ya cuando está demasiado elevada esa intoxicación por la urea, por los desechos, ya esa se va a nivel cerebral, entonces empiezan a reaccionar de esa manera. Entonces, todas esas alteraciones nos llevan a unos signos clínicos, que es la picazón, van a tener también daño renal, ¿sí? Porque no se va a poder desechar adecuadamente todas esas toxinas o esos desechos metabólicamente hablando. Va a tener confusión, va a tener ictericia también, va a tener asitis, va a estar demasiado hinchado, pero es el edema a nivel abdominal y va a tener muchas infecciones. Entonces, esto nos lleva a un estado nutricional afectado. Entonces, nuestra intervención ya más o menos vamos a saber por dónde va a ir, ¿ok? Por ejemplo, si yo ya veo esto, digo, ok, tengo que revisar lo que son las proteínas, porque no puedo darle más tóxicos. O sea, en relación a que si le doy más proteína, pues va a desarrollar más urea. Entonces, como el hígado no funciona, pues lo voy a intoxicar más, ¿correcto? O sea, por los mismos desechos metabólicos. Entonces, también tiene deficiencia de colesterol. Va a empezarse a desnutrir. Se va a empezar a desnutrir, va a estar delgado, pero va a tener un abdomen abultado, ¿sí? Por la citis. Entonces, eso a ustedes les va a ayudar a plasmar muy bien su intervención y a conocer la fisiopatología de su caso clínico, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, maestra. Ok. Y bueno, aquí la evaluación nutricional, pues ustedes van a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. A decir, bueno, cuál es el porcentaje de peso habitual, ¿sí? Cuál es su complexión, dependiendo de la circunferencia de muñeca. Cuál es el peso deseable según la complexión. El peso ajustado. Cuál es el porcentaje de pérdida de peso. Su IMC. La clasificación según el IMC. El índice de cintura cadera. Igual los bioquímicos. Si presenta signos clínicos. ¿A qué es deficiencia nutricional? Se enfoca ese signo clínico. Y lo van a describir aquí. ¿Ok? Y lo mismo en la evaluación dietética. Aquí les coloqué, este, realiza cuatro tiempos de comida al día. Ver en evaluación dietética. Entonces, ustedes, aquí ya viene más, este, desglosado para que puedan trabajar mejor. Y por favor, les pido que también chequen lo que son los pliegues cutáneos para que ustedes puedan calcular el porcentaje de grasa corporal de la paciente. ¿Sí? Esta información, acuérdense, ya lo pueden tener en sus manuales. La mayoría, a veces, vi que algunos sí tenían. Si no, los pueden buscar en el libro que nos hicieron favor de pasarnos del ABCD de evaluación. Ahí se incluye. La mayoría de ustedes no calcula el CMB ni el AMB. En su, ¿cómo se llama? En model, en la parte de diagnóstico nutricional. Mero abajo les dejé una página, un link de una página en donde puedan, este, colocarlo. Por ejemplo, aquí ponen 45 años, la talla, 165, ponen el pliegue, este, no me acuerdo cuánto es, y la circunferencia del brazo, que sea 35. Entonces, aquí ya les calcula el CMB y el AMB. ¿Ok? Entonces, para que si tienen dudas, pues aquí ya lo pueden hacer directamente. Maestra, tengo una pregunta. Este, podemos nada más referirnos, por ejemplo, en el manual, porque sí vi que estaba el CMB y el AMB, este, y pues sí, como dice usted, nosotros no lo, no lo calculamos, porque muchas veces, este, los pliegues no eran lo más, este, importante, a menos de que fuera un paciente que fuera, este, deportista, o que fuera algo así un poco más extremo, o algún caso especial. Entonces, nada más podremos poner como el link para referirnos a donde lo podemos sacar. Sí, está bien, pero yo sí les sugiero que los agreguen para que lo sepan, ¿verdad? Ok, sí. Para que lo agreguen. Porque no nada más es como importante los pliegues en los pacientes deportistas, o los de alto rendimiento, que donde puedas ver como que el cambio, que se enfoquen mucho más en ese tipo de evaluación. Lo que pasa es que en la práctica clínica es mucho más difícil determinar los pliegues. Porque, por ejemplo, tú no puedes parar, por ejemplo, a esta paciente, sí, porque ellos acudían ambulatoriamente, o sea, ellos podían caminar y sin ningún problema. Es por lo que es que a nosotros puedo hablar. Correcto, correcto, correcto. Entonces, cuando en la práctica clínica, por ejemplo, en un hospital, pues no puedes decirle, a ver, este señor, párese, o póngase en un ángulo de 90 grados para, y levante el brazo y esto. Entonces, generalmente no, por ética y para, obviamente, no molestarlos, incomodarlos, no utilizamos tanto los pliegues. Pero en este caso, en esa consulta sí lo utilizábamos, porque ellos podían hacerlo sin problema y había un espacio íntimo para hacer esa valoración. Entonces, sí es importante que lo consideren solamente cuando les toque la oportunidad, cuando sea consulta externa. Y otra cuestión es porque los centros o los hospitales o la consulta no cuentan con los plicómetros, o el estudiante, pues no quiere llevarse el plicómetro o no lo tiene. Sí, entonces, es básicamente por eso, pero es importante que lo incluyan también en su evaluación. ¿Sale? Ven, mi amor. Ven, chiquita. Ven, mami. Venga, mi amor. Venga, va a apasionar que está mamá. Sí, chicos, este, entonces, como les decía, ¿sí queda claro ese punto? Sí, maestra. Y, pues, ya ustedes si quieren reponer ahí la página para que en caso de que, para que no se les olvide, este, lo puedan tener ahí a la mano para que si en un futuro, pues, ya Morun, ya no lo usan o se cierra ese, ese, este curso, pues, ya tengan ahí la referencia. Me pareció muy, muy bien como lo maneja esta página. Y, pues, los, los bioquímicos, casi no tiene bioquímicos, generalmente, este, pues, los pacientes no, no los podían costear y ahí, a menos que estuvieras hospitalizado, pues, este, si los podías tener, pero mientras, pues, no. Y, pues, la evaluación clínica, si se fijan, hay, este, por monitoreo, o sea, son, son tres valoraciones que se le hicieron, ¿sí? Entonces, ahí pueden ya poner la interpretación y la evaluación dietética. Está el recordatorio de 24 horas. Ustedes tienen que calcular lo que son los, los equivalentes y ya hacen la distribución de. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? Sí, maestra, ya. Ah, ok. Eh, ¿hasta dónde se quedaron? Pues, entonces, estaba diciendo... Ah, ok. Eh, ¿hasta dónde se quedaron? En el cálculo de 24 horas. Ok. Ok, entonces, ustedes pueden, si quieren, nada más para que no pongan toda la información así a mano, nada más copian y pegan su formato en Excel, ¿sí? Nada más que se vea un poco más presentable. Acuérdense que cuando pegan el Excel se hace ahí un acomodo medio extraño. Nada más póngale un formato, pues, adecuado. Eh, ¿qué más? Y, pues, la evaluación de los micronutrientes. Acuérdense que si van a utilizar el método largo para hacer la evaluación. Acuérdense que tienen un, un este, uno de equivalentes, ¿verdad? Ese es uno. El otro de largo, ustedes pueden colocar el nutriente, o sea, el alimento, ¿sí? Y, eh, eh, viene todo, todo lo que contiene. Entonces, tiene algunos micros. Entonces, yo les sugiero que, por favor, hagan el intento de, eh, poner esa evaluación de micronutrientes. Supongamos, no sé, casi siempre viene fibra, según yo. Entonces, van a colocar, ¿no? Pues, el recordatorio, aproximadamente salieron 22 gramos. Y también hay algunos que sale vitamina A. Entonces, van a colocar cuántos, eh, microgramos, creo que así lo marca, este, tuvo el recordatorio de 24 horas. Yo les sugiero que vayan utilizando el, el método largo, pero de equivalentes. Entonces, como ya tienen, ya tienen el Excel también de toda la tabla de equivalentes, pues, lo único que van a hacer es copiar y pegar. En caso de que sea diferente la cantidad, pues, ya nada más, este, hacen el ajuste ahí en Excel, ¿ok? Si tienen dudas, me dicen, ¿sí? Sin ningún problema, yo los apoyo con, con, con lo de Excel. Eh, y de igual manera, de igual manera, pues, la interacción fármaco-nutriente aquí casi es muy importante saberlo porque los pacientes oncológicos, pues, ya saben que tienen también efectos secundarios todo el tratamiento. Entonces, tenemos que ver qué interacción con los nutrientes, o nutricionalmente hablando, puede, pueden afectar estos, estos compuestos o estos tratamientos. Y, pues, hasta ahí, yo, hasta ahí es lo que van a avanzar. Ya cuando el día de mañana, ya cuando tengan como resuelto, digamos así, toda la evaluación, que es lo principal, y lo de la fisiopatología, ya va a ser mucho más fácil hacer la intervención, ¿ok? Entonces, eh, intenten hacerlo el día de hoy, no sé cómo anden de, de sus pendientes, eh, de la escuela. Si me quieren compartir, para tampoco presionarlos mucho. Yo creo, bueno, yo estoy bien, maestra, yo no, este, no ando tan presionada, pero sí, ahorita, ando bien. Ok, yo sí tengo, perdón, yo sí tengo varios pendientes, pero voy a tratar de hacerlos todos hoy. Ok, igual y es importante que se enfoquen mejor en, en lo de la patología, en la fisiopatología. Si ya no alcanzan lo de la evaluación, ok, lo podemos hacer juntos, solo, solo enfoquense más en, en la fisiopatología, que lo entiendan muy bien y lo dominen, para que el día, el día de mañana conectarnos y hacerlo de la evaluación un poco más práctica. La dinámica que, que yo sugiero que llevemos a cabo, chicos, no es porque los quiera apresurar, sino que cuando se tienen los pacientes en ese momento, tienes que sacar el trabajo en ese momento. Sí, entonces, mañana, pues vamos a ir rapidito. Entonces, ustedes tienen que ya tener como visualizado el, el, el caso clínico, aquí está esta parte, me faltan estas secciones en mi manual, las voy a agregar. ¿Por qué? Porque al momento de que lo estemos resolviendo mañana, yo les voy a decir, la tabla de Frisancho para el peso, peso, este, no sé, no es lo correcto, pero peso deseable, o la peso deseable por complexión del, de la tabla de, de la OMS o de Blackboard. ¿Sí me entienden? Entonces, tienen que revisar qué es lo que les piden ahí, para que ustedes tengan esa información en su manual. Como ahorita me decías, Perla, es así, lo de los, los pliegues, como los tenemos, pues necesitamos la, la información en nuestro manual, ¿ok? Porque nos vamos a ir rapidito y no tenemos, eh, si no tenemos la información, pues nos vamos a atrasar. ¿Sí? ¿Sí queda claro en ese aspecto, chicos? Correcto. O sea, que tengan ahí a la mano todo, porque hagan de cuenta que ustedes ahí ya tienen el paciente. Entonces, es consulto, ustedes la están atendiendo y van a decir, ok, esta es la ovulación, porque no se va. O sea, la paciente se queda ahí. Es como que, bueno, venga en una hora o dos, no. O sea, tenemos que resolvérselos en ese momento. Entonces, tenemos que hacernos hábiles en ese aspecto. No se presionen, simplemente es que, que vayan practicando el atender un poquito más rápido. Igual, si están en el hospital, pues tienen que sacar el trabajo rápido, porque muchas veces los médicos nos ignoran en de que, bueno, tardaste tanto, no, ¿sabes qué? Olvídalos, a lo necesito ya. ¿Sí? Entonces, es para práctica, no es porque los quiera presionar. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Y les voy a compartir en mi manual de mis buenos tiempos de juventud, este, algunas otras tablas que a lo mejor no, no les puse ahí, o que también las voy a encontrar en el libro que nos compartieron, pero para que los tomen en cuenta, ojalá que sí estén, este, pero tengo duda de una en especial, este, les mando foto en el grupo para que lo tengan, y lo mismo de el porcentaje de adecuación de Inano, también sea el mismo que tenemos todos para, para tener la misma información. ¿De acuerdo? Muy bien, Marcos. Sí, gracias. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario que puedan, este, decirme? No, ninguna. Ninguna. Ok. Marcos, una disculpa, la verdad es que pensé que era el día de hoy, pero bueno, ya tienen ustedes la explicación, ya, este, subiría el video a la plataforma, o se los mando al grupo, al resto de sus compañeros, para que puedan ir avanzando. Si tienen dudas de la información, de dónde consultarlo de cáncer, este, pueden preguntarme, pero sin embargo pueden encontrar en Silvia Scott, pueden encontrar en un buen libro ese de nutrición y shock de Patiño, les voy a mandar una foto también, este, para que lo puedan buscar en internet, este no lo tengo, pero a lo mejor viene ahí en internet para que lo puedan tener. Ok, maestra, gracias. Ok. Entonces, este, las dejo, chicas, trabajar, y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Gracias, maestra, hasta mañana. Gracias. Gracias, gracias, maestra.